Bueno, entonces, vamos a situarnos. ¿Esto dónde está? ¿Os acordáis que la semana pasada vimos los trastornos relacionados con sustancias, que vimos un poco el esquema general de todo y las características que tenían diagnósticas en el DSM-5 que tenían en común? Y luego, pues para ejemplificar alguna de las sustancias, porque hay un montón, es imposible verlas todas en tutoría, pues seleccioné el cannabis por las razones que os expliqué, por su enorme uso, por su enorme impacto en el estado mental, en la salud mental, sobre todo de la población joven. Y bueno, pues un poco por mencionaros ese asunto. El otro gran bloque que está dentro de lo que llamaríamos trastornos adictivos son las adicciones conductuales o comportamentales, es decir, tenemos por un lado adicciones con sustancias y adicciones sin sustancias, ¿de acuerdo? Lo que son trastornos adictivos o adicciones comportamentales, que es el segundo bloque, digamos, dentro de ese gran capítulo del DSM que tiene que ver con las conductas adictivas, ¿vale? Bueno, entonces, dentro de este capítulo lo que vamos a ver son básicamente dos tipos de patrones, ¿vale? Lo que son trastornos relacionados con el juego por apuesta, de apuesta, el gambling, en la abreviatura, trastornos de juego por apuesta, que lo veréis así aparecer en el texto, y la adicción a los videojuegos, el gaming. Bueno, vais a ver que este todavía está en estudio, pero lo vamos a estudiar también aquí, ¿vale? Luego veremos dónde está exactamente. Entonces, una cosa que tiene que quedar clara es que el término adicción no significa necesariamente a una sustancia. Hola, muy buenas, bienvenido. Pero todas las adicciones cumplen dos criterios. Nos presentan tanto las que tienen sustancia, o sea, tanto las que se inquieren una sustancia como las que no. Presentan tolerancia y síndrome de abstinencia, ¿vale? Que son conceptos que ya vimos el otro día. Tolerancia que necesita cada vez más dosis o cada vez más apuesta o cada vez más dosis de juego, ¿vale? Y síndrome de abstinencia, es decir, malestar, a veces, en el caso de las sustancias, con sintomatología verdaderamente grave, como puede ser el síndrome de abstinencia del alcohol, por ejemplo, ¿vale? Pero en el caso del juego, pues irritabilidad, falta de concentración, trastornos de la conducta, incluso muchos en el caso de las apuestas llegan a delinquir para conseguir dinero, pues para seguir jugando o para cubrir los agujeros, ¿no? Que a veces también han hecho. Ese sería el primer gran bloque que tienen en común. Y el siguiente es el craving, es decir, el deseo intenso de continuar consumiendo la sustancia que sea o bien de jugar en cualquiera de las dos modalidades. Deterioro del control del comportamiento, es decir, pérdida del control y consecuencias graves para el propio sujeto, ¿de acuerdo? Todo eso lo tienen en común. Bueno, aquí os he puesto los pantallazos del DSM, del DSM-5, para que tengáis los criterios diagnósticos, ¿vale? Entonces, el DSM, lo que en el texto llaman adicción al juego de apuestas, se le llama juego patológico, ¿vale? Entonces, veis que el criterio A tiene que tener cuatro o más de los siguientes criterios durante al menos un periodo de 12 meses, ¿vale? Necesidad de apostar dinero cada vez en cantidades mayores, nerviosos evitados cuando intenta reducir o abandonar el juego, es decir, síndrome de abstinencia, ¿vale? La irritabilidad, el nerviosismo. Ha hecho esfuerzos repetidos para controlar, reducir o abandonar el juego, es decir, pérdida de control, siempre sin éxito. A menudo tiene la mente ocupada en las apuestas, o sea, está continuamente pensando cómo conseguir dinero, a dónde puede ir, qué máquina es mejor, reviviendo el último exitazo o por qué falló la máquina cuando él pensaba que le iba a dar ya el premio gordo, ¿no? Muchas veces se utiliza también el juego para aliviar la tensión, ¿de acuerdo? Igual que a veces se utilizan las sustancias. Después de perder dinero en las apuestas, suele volver otro día para recuperarse, eso con lo cual lo más normal es que vuelva a perder, o sea, que siga perdiendo. Miente para ocultar su grado de implicación en el juego, claro, la familia, amistades, aparte que los hablea, llegan a vender cosas de casa, en el trabajo yo he conocido gente, porque me ha tocado peritarla, que había robado la recaudación, un repartidor, por ejemplo, que cobraba también lo que hacía de reparto por pasos lineras, recuerdo perfectamente, pues se había gastado el dinero de la recaudación y tenía intención de reponerlo antes de que el jefe se diese cuenta, lo que pasa es que no hubo manera, claro, pues se hacía más que perder y entonces al final lo denunciaron, ¿vale? Ha puesto en peligro o ha perdido una relación importante, un empleo, una carrera académica o profesional por causa del juego y cuenta con que los demás le darán dinero para aliviar su situación de desesperación financiera, ¿de acuerdo? Su comportamiento ante el juego nos explica mejor por un episodio maníaco, cuando hablemos de los pastores afectivos y veamos el tema de los bipolares, pues las personas cuando están en fase maníaca también tienden a tener conductas manirrotas, a jugar, a comprar, en fin, pero en ese caso si estuviésemos ante un episodio maníaco no se diagnosticaría como juego patológico, ¿de acuerdo? Sino como uno de los síntomas dentro de la manía. Bueno, luego hay que especificar si es episodico o persistente, si está en algún tipo de remisión y luego los criterios de gravedad, esto es interesante, leve cuando cumple cuatro o cinco criterios de los anteriores, moderado de seis a siete y grave de ocho a nueve, ¿de acuerdo? A ver, bien. Bueno, esto, no recuerdo si esto lo tenéis en el texto, pero os lo menciono porque es muy interesante y porque a veces os encontraréis a otros psicólogos que os debatan, bueno, a ver, el DSM todo no se lo lee, ¿no? Pero si es una conducta, si el juego es una conducta adictiva, si es un trastorno del control de los impulsos o es una conducta compulsiva, entonces durante mucho tiempo el DSM-IV, por ejemplo, lo encuadró, por eso digo que a veces se puede prestar a confusión y por eso os lo quería señalar, se encuadró dentro del trastorno del control de los impulsos, o sea, no dentro de las conductas adictivas, ¿de acuerdo? Sino dentro del control del problema de control de impulsos junto con, por ejemplo, la cleptomanía, el trastorno exclusivo intermitente, biomanía, la tricotiromanía, porque sí que comparte algunos aspectos en común, ¿no? El juego patológico con estas otras patologías, imposibilidad o fracaso en resistir el impulso o hacer ese tipo de conductas que le van a resultar al final negativas en sus consecuencias, la sensación de activación, de ansiedad, de excitación antes de llevar a cabo el acto, en este caso de juego, y experiencia de placer, digamos, en el momento de haberlo conseguido, ¿no? De conseguir jugar, de conseguir ir al casino o lo que sea. Como una conducta adictiva, o sea, la otra conceptuación que sería la conducta adictiva, que al final, cuando sale el DSM-IV, no fue encajado aquí, pero sí lo ha sido en el DSM-V, pues también guarda efectivamente muchos paralelismos y era mantenida por muchos teóricos, ¿no? Aunque al final en el DSM-IV se siguió incluyendo dentro del trastorno de control de los impulsos. Sin embargo, ya había muchos teóricos que defendían que tenía que estar dentro de las adicciones. ¿Por qué? Pues porque comparte con las adicciones muchos elementos. No las voy a leer todas, todos, porque todos sabemos leer. Entonces, pero hay algunas cosas que sí que os voy a señalar. Por ejemplo, elementos socioculturales de aceptación social, ¿no? Al igual que, por ejemplo, el hecho de que el consumo de determinadas sustancias ha estado muy extendido y, de hecho, bueno, pues hay gente que aboga por la legalidad. Por ejemplo, de la venta, no digo del consumo, que ya sabéis que en España está despenalizado, lo que está penado es el tráfico. Pero el hecho de que esté tan disponible, que esté socialmente tan, bueno, tan normalizado, no digo ya nada si lo venden en el estanco o en el supermercado, como el alcohol o en los bares, etc. Luego, algunos elementos también de características de personalidad, aunque siempre se ha hablado de que hay rasgos en común, como por ejemplo la extroversión. ¿Por qué la extroversión? Porque las personas extrovertidas son buscadoras en general de sensaciones. ¿Os acordáis que cuando hayáis estudiado o cuando estudiéis psicología de la personalidad, pues aprenderéis que en los modelos neurobiológicos, empezando por el de Eysen y luego todos los que han venido detrás, Gray, Zuckerman, Superman, bueno, en fin, un montón, pues la extroversión se reacciona con una baja activación del lóbulo frontal. Entonces, digamos que serían personas que tienen como poca activación interna, entonces buscan la excitación fuera. Entonces son buscadores de sensaciones. Les encanta la montaña rusa, las novedades, las fiestorras, mucha gente, mucho oído, mucha música, básicamente estoy hablando en gente joven, ¿no? Pero en el adulto también, también, por supuesto hay adultos muy extrovertidos también y siempre les gusta ser el alma de la fiesta, cuentan chistes, son buscadores de sensaciones, ¿no? De probar cosas nuevas, entonces ese rasgo, digamos, de búsqueda de sensaciones y de dificultad también para inhibir el impulso, digamos, que se teorizaba o se creía que efectivamente predisponía al consumo tanto de sustancias como de fuego. Al final, estos datos, digamos, tampoco son claros y más bien han resultado contradictorios, pero sí que encontraréis mucha bibliografía que todavía se remite a esa hipótesis, ¿no? Bueno, luego, algunos fenómenos desde la fenomenología, digamos, de la experiencia de los consumos, tanto de juego como de sustancias, es el fenómeno ese del golpe, ¿no? De, uf, la euforia, el subidón, ¿no? Que dicen ellos. La intensa preocupación por conseguirlo, bueno, ya sabéis, por ejemplo, un fumador, raramente se queda sin tabaco porque como se quede le da un mal. O sea, saldrá a la calle a empezar las dos de la mañana o llamará a quien sea, a Globo o a quien sea para que le traigan un paquete porque si no, sabe que lo va a pasar mal por el signo de abstinencia, ¿no? Y luego la aparición también de estados disociativos. Luego los efectos sociales que tienen no solo en la vida del paciente, sino en todo su entorno, en el familiar. Familias, como sabéis, absolutamente destrozadas por intentar contener, digamos, ese tipo de comportamientos tan dañinos para la persona. Las recaídas son muy comunes, tanto, incluso cuando se empiezan los procesos terapéuticos, mirad, bueno, en fin, en un centro de drogas que yo conozco, de tratamiento, vamos, de adicciones, en el municipal que conozco, en Zaragoza, muchas veces cuando les explican a los pacientes los procesos de recaída se lo cuentan como una espiral, ¿no? O sea, uno empieza a salir y la espiral cada vez va siendo más grande, pero llega un momento que caes y vuelves a salir y cada... O sea, quiero decir que hay muchas recaídas y al final, bueno, consigue salir, pero lo normal es no conseguir salir ni a la primera ni a la segunda. Las recaídas son muy comunes, ¿no? Lo importante es no persistir en la recaída y retomar inmediatamente el tratamiento, ¿vale? Pero las recaídas forman parte del proceso, la gente se suele frustrar mucho, piensa que va a ser imposible que ellos salgan esta y entonces tienden a abandonar ya cualquier intento terapéutico, pero no es así. O sea, las recaídas son muy comunes y cada vez que uno recae, si retoma inmediatamente, cuanto antes, pues las probabilidades de ir saliendo van a... De esta espiral van aumentando, ¿vale? También las técnicas que se utilizan en los tratamientos, desde técnicas aversivas a sobre todo la prevención de recaídas, evitando los estímulos que favorecen tanto el consumo como el juego, son importantes. Y luego la coadicción. El otro día veíamos como muchas personas consumen más de una sustancia. A veces incluso el consumo es en montaña rusa, ¿no? Utilizan una droga para activarse y luego utilizan, por ejemplo, alcohol para relajarse porque no pueden estar permanentemente excitados, ¿no? Entonces, la coadicción es muy común y también en el juego especialmente es muy comórdil con el alcohol. Con el alcohol es muy, muy comórdil. Bueno, y luego la otra conceptuación posible era como conducta compulsiva. Una compulsión, ya sabéis, que es la necesidad urgente de repetir un comportamiento porque alivia la tensión, digamos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablemos del TOC, ¿no? Del trastorno obsesivo-compulsivo, pues veréis como la gente, por ejemplo, que tiene un TOC de limpieza necesita lavarse las manos, además, de una manera ritualista, pues muchas veces con tres veces jabón y luego dos toallas. En fin, o sea, con un ritual, no se las lavan de cualquier manera, sino con un ritual. Y experimentan muchísima ansiedad hasta que consiguen lavárselas. Y entonces ese lavado alivia esa ansiedad, ¿de acuerdo? Eso caracteriza a las conductas compulsivas, ¿de acuerdo? Pero en ese tipo de problemas, en el TOC, por ejemplo, que os acabo de decir, o en los trastornos de tipo obsesivo, la conducta es egodistónica. Es decir, que el refuerzo en realidad es negativo, ¿no? Porque lo que haces es aliviar una ansiedad previa, mientras que en los jugadores sería egosintónico, es decir, sería placentero, ¿de acuerdo? Bueno, al final, como os he dicho, bueno, esto ya lo leeréis, al final de estas tres opciones, que al principio estaba dentro de los, como hemos dicho, no estaba dentro de los trastornos del control de los impulsos en el DSM-IV, en los DSM-IV, pues en el 5 pasa a ser considerado como un trastorno adictivo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque el juego tiene el mismo efecto en el cerebro, en las áreas de refuerzo, en el nubla-cumbens, área tegmental-ventral, bueno, especialmente nubla-cumbens, vía dopaminérgica, ¿vale? En el sistema de recompensas, de manera semejante a las drogas de abuso. Porque comparten también muchas características que ya hemos mencionado, ¿no? La tolerancia, la abstinencia, el signo de abstinencia, la calidad de control, las consecuencias negativas. En el caso de los problemas legales, el tener problemas legales no es un criterio, sino un indicador de gravedad. A ver, no es un criterio porque, por supuesto, no todo el mundo que tiene estos problemas, por ejemplo, con el juego, llegan a endeudarse, venden cosas de casa, estafan a la familia, pero acabar en el sistema judicial, acaban muy poquitos también, porque muchas veces todas esas acciones de estafar a la gente, de pedirle dinero y luego no devolvérselo, etcétera, pero claro, es gente allegada, la mayor parte de las veces no los denuncian por no devolverles el dinero, lo que sí va es terminando con sus relaciones, con su vida familiar, social, etcétera. Entonces, el problema legal es un indicador solo de gravedad. Y luego, ya hemos visto que requiere el trastorno para que cumpla criterios diagnósticos que tenga cuatro o más de los síntomas que hemos visto, pero hay personas, claro, ya estamos, ¿no? Si tienes cuatro, estás dentro de la categoría y si tienes tres, ¿qué pasa? ¿Que no te pasa nada? Pues no, ¿de acuerdo? Entonces, hay personas que son subclínicas, que es lo que se llama jugadores problemáticos, que no cumplen más de cuatro, pero cumplen ya tres o cuatro, ¿de acuerdo? Y personas en riesgo que cumplen entre uno y dos criterios y que también pueden beneficiarse de la intervención terapéutica antes de que la cosa vaya más, porque es una conducta adictiva que tiene tolerancia. Sabemos que el pronóstico en personas que cumplan uno o dos criterios o tres o cuatro, si persisten en ese comportamiento, van a terminar cumpliendo cuatro o cinco y seis, ¿de acuerdo? Entonces, también es beneficioso y hubo una pregunta en el foro que la vi tarde y luego ya María Ángeles me parece que era contestó, ¿ya no he encontrado? Bueno, pues aquí queda, que quede claro, ¿vale? Personas subclínicas, que es lo que se llama jugadores problemáticos, tres, cuatro, con tres, y en riesgo uno o dos criterios, ¿vale? Bien, bueno, algo de epidemiología pues tiene relativamente bastante alta prevalencia, ya veis que de todas maneras los estudios son muy dispares entre el 0,1 y el 5,8. Los juegos más frecuentes son las máquinas de juego y el juego online. Lo que es terrible también es cómo se están enganchando, porque antes era una adicción de adulto, pero ya llevamos unos cuantos años que con todos estos salones recreativos y sobre todo a partir de los móviles y de que con el móvil puedes hacer apuestas online, los críos, o sea, los chavaritos muy jovencitos, es que con 12, 13, 14, 15 años hay mucha gente ya que se engancha al juego de apuesta, ¿de acuerdo? Al juego, luego hablaremos de los otros juegos, pero ahora estamos hablando de apostar dinero, ¿de acuerdo? Y luego además la mecánica que utilizan estos juegos son, claro, son para enganchar, o sea, entonces sabéis que conoceréis, ¿no? Que no los uséis, yo no los uso, pero no los sé. Muchas de estas plataformas, incluso en la tele, llame ahora y le regalamos 20 euros para que apueste y entonces los críos con 14 años, 20 euros, ¿no? Es una fortuna, o sea, con 20 euros hago millonario. Entonces se enganchan, o sea, entran con ese cebo que les ponen a partir del de citas, colorines, muy ágil, etcétera, y lo peor que les puede pasar es que las primeras jugadas van en algo porque entonces ya, bueno, se creen ya los más vistos del mundo, empiezan a desarrollar creencias características de las personas de las personas con juego, que esto yo lo controlo, ya sé cuándo va a salir, está a punto, la tengo controlada toda la tarde, sé que está a punto, en fin, esas cosas. Y, en fin, una de las cosas que más favorece las adicciones comportamentales es que sean fáciles de acceso. Y, por lo tanto, el contexto y la legislación, o sea, el hecho de que críos de 15 años puedan entrar a salones de estos juegos donde habrá dos futbolines, a lo mejor, pero es que lo hay de todo también, ¿vale? Eso está favoreciendo mucho que aparezca. La tasa de nombres pues es más alto, claro. Generalmente, los adolescentes y jóvenes juegan más online o por internet o con el móvil, el móvil ha sido tremendo porque lo ha puesto en la calle, o sea, encima se juntan, se pican, en fin. Y los adultos suelen jugar más en juegos tradicionales, sobre todo en bingo, casinos, las máquinas, ¿vale? Cada vez se está empezando más temprano, como digo, seguramente por el contexto que es facilitador, ¿no? Y, claro, cuanto antes se empieza pues más graves. Luego hay otros factores también como el hecho de ser varón, tener problemas escolares, consumir también otras sustancias, problemas del neurodesarrollo, sobre todo rasgos de inclusividad y como factores protectores el control parental, sobre todo en estas edades tempranas, ¿no? Y el estatus también de la familia con niveles más altos digamos que se enganchan menos. Bueno, ahora esto es una cosa mía, ya sabéis que, pero fijaos, es que ahora nos van a bombardear y eso que han prohibido en la tele, como sabéis, los anuncios de juegos de apuesta y tal, que solo haya a partir de las 7 horas, ¿no? Pero ahora fijaros, o sea, estamos permanentemente, nos van a, a inflar a anuncios de la lotería, todo felicidad, todo amor, alegría, nos va a tocar a todos, es una maravilla, ¿vale? Los amigos, la familia, en el trabajo, todos nos van a ofrecer o nos vamos a quedar pensando, que como no les toque, quien no coge, cuando entras a un barro de las maquinetas tragaterras, las dulcecitas y los ruiditos que hacen, por si no las has visto, pues para que te gires al oído, ¿vale? Al sonido, son estímulos discriminantes para las personas que ya están enganchadas o que están en fase de enganche, ¿no? en fase de adicción, son estímulos discriminantes que actúan con una respuesta ya condicionada también de aproximarse a la máquina y de empezar. Entonces, bueno, que nos fijemos, ¿no? Que nos fijemos que hay muchísimas cosas en el ambiente que nos llevan a mucha gente a buscarse la ruina, Os lo digo porque lo he visto literal, o sea, bueno, luego es muy la comorbilidad, por ejemplo, es muy, muy alta con los trastornos del estado de ánimo, especialmente con la depresión, ¿vale? También trastornos de ansiedad, las tasas de suicidio son altas también, pensar que no solo tienen la adicción, es que además se ha buscado la ruina muchas veces, es que a veces tiene un problema legal detrás y son gente que han robado dinero pero no son antisociales, ¿de acuerdo? Sino que su adicción les ha llevado, pues como el caso que os he contado no era ningún ladrón, o sea, no había cometido en su vida un delito que se supiera, llevaba toda la vida trabajando, tipo bastante normal, pero con esa adicción, entonces, llevar dinero encima para él fue una tentación irresistible y tenía intención de reponerlo, pero bueno, pues no lo pudo ser porque no le tocó y no lo pudo reponer y si le hubiera tocado a lo mejor se lo volvía a gastar, o sea, que tampoco... Y entonces, claro, como es gente que sí que desde el punto de vista del desarrollo moral no son disociales, ¿no? No tienen una jetadura, por decirlo así, sino que es gente que puede ser perfectamente normal, la vergüenza social de ahora ante mi familia, ante mi jefe, ¿cómo explico yo esto? Pues la simple desesperación, ¿no? de quedarse arruinados, etcétera, sin familia, la familia les dice que el hombre es que no podemos estar sin comer y tú jugándotelo. Entonces, bueno, pues hay muchísimo problema. También hay trastornos de personalidad y además es especialmente comorbil con el alcohol, de acuerdo, con otras sustancias, pero muy en particular con el alcohol. Entonces, todo eso es una combinación, bueno, en fin, terrible, ¿no? ¿Por qué se produce esto y por qué unas personas tienen más predisposición que otras? Porque el contexto es el mismo para todos. Bueno, algunos contextos son los mismos, pero otros tienen mayor exposición, digamos, ¿no? O sea, yo una vez fui a un vino, estaba esperando cumplir los 18 años, fui un día, perdí 200 pesetas de la época y ya no he vuelto. Ojo, vaya ruina, se acabó, me tenía que quitar las churritas, ¿no? de por una vez en la vida, pero porque hay gente que aunque pierda sigue yendo. Aunque ya he dicho que lo peor que te puede pasar es que la primera vez ganes algo o ganes bastante, todavía es peor, ¿vale? Porque vas a creer que esto es jauga, ¿no? Entonces, desde un punto de vista biopsicosocial, es decir, va a haber elementos biológicos que predispongan y también de carácter social, ¿de acuerdo? Y de carácter psicológico. Entonces, mirad una cosa, os recomiendo una cosa que memoricéis bien despacito, o sea, ¿cuáles son antecedentes distantes, antecedentes inmediatos, etcétera, ¿vale? Porque os puede caer en el examen la experiencia propia de juego, por ejemplo, es un antecedente inmediato o distante y en esa mente quedas así y dices pito pito gorgorito, ¿no? O sea, razonarlos a la vez que vais estudiándolo y tratando de memorizarlo para que tengáis más claves, ¿no?, de recuperación. Entonces, entre los antecedentes sociales distantes, digamos, son todos estos, muchos que compartimos, ¿no?, cultura, publicidad, promoción, el peso económico, ¿eh? O sea, que la industria de esto y lo que la hacienda pública se lleva de todo esto también es una pasta. No os penséis que si el tabaco no pagara impuestos seguramente no sería legal. O sea, tengo que aquí, en fin, es una hipocresía también, ¿no?, por parte de la sociedad y de la organización. En fin. Luego, antecedentes personales distantes, tanto factores genéticos como la baja sensibilidad al castigo, la búsqueda de recompensa inmediata, predisposición a consumo, las personalidades de corte bisocial, ¿no?, la inclusividad y estos autores, el primero, sinceramente, no resulta impronunciable, vamos a ver lo que les he escrito, la experiencia propia del juego, lo que os acabo de decir, ¿no?, el hecho, sobre todo, que haya quedado condicionados ese comportamiento pues asumidos a un entorno, a una compañía, a un refuerzo, ¿no?, porque le haya tocado, por ejemplo, el ser vulnerable desde el punto de vista emocional o el ser un jugador de corte antisocial, impulsivo, con muchos consumos, eso también le va a llevar más rápidamente, digamos, a una pérdida de control, ¿no?, si se pone a jugar. como antecedentes inmediatos, bueno, aquí inciden mucho en el tema de la legislación, que es lo que os comentaba antes, o sea, que hay una acción de hipocresía social y del sistema político y hasta fiscal, diría yo, o sea, porque, en fin, está el hecho de que haya más disponibilidad, desde luego, lo que va a hacer es favorecer el abuso, ¿no?, de este tipo de patologías. Luego también los hábitos de ocio que tenga la persona y luego, de carácter individual, la frecuencia de juego, o sea, cuanto más frecuentemente juegue esa persona, pues, más fácilmente va a quedar enganchada, ¿vale? Y luego, como antecedentes inmediatos de carácter personal, el creer que va a ganar dinero, esa expectativa de creer, luego los sesgos de la probabilidad de ganar, lo que os decía, ¿no?, desarrollan muchas, muchas creencias, muchas, es que ha salido tres veces o lleva una hora sin salir, tiene que estar a puntito, ¿eh?, o sea, la máquina, o como ha salido, no sé qué rojo, desarrollan muchas ideas también de carácter subracional, supersticioso, que les permite creer que tienen cierto control de lo que va a pasar en algo que es puramente azar y que además está diseñado para que la banca siempre gane, o sea, no para que ganes tú, pero desarrollan ese tipo de expectativas, ¿no?, algunas características de personalidad, en particular la impulsividad. Y luego, las consecuencias del juego, bueno, pues por un lado, que como hemos dicho antes, claro, el juego cuando activa lo que es el área de placer, digamos, ¿no?, el área de los circuitos de recompensa del cerebro, el área pegmental ventral, el núcleo accumbens y el córtex órbito frontal, que como sabéis, es, digamos, la parte que está como debajo, encima de las cejas, ¿vale?, para que nos entendamos. Esta parte de aquí, pero por dentro, ¿vale?, la cara inferior, digamos, la cara ventral del encéfalo, si lo sacamos fuera, ¿vale?, básicamente. luego el reforzamiento positivo, claro, o sea, sienten una gran excitación, les sube la autoestima, se creen, además, que ha sido, porque son listos, o sea, porque es que lo han visto venir, es que tienen control, ¿de acuerdo?, entonces, eso hace que las personas se enganchen más rápido, luego la inmediatez, claro, el premio, ¿no? Luego otra cosa, sobre todo en el caso de las máquinas tragaterras, tienen razones dan premios con un sistema de refuerzos que es de refuerzo bajo con razón variable, refuerzo bajo quiere decir que, bueno, van dando pequeñas cantidades y razón variable quiere decir que no es que te den un premio grande o pequeño, en este caso pequeño, normalmente, ¿no?, cada vez que tú echas diez monedas, sino que una vez es cuando echas diez y otras veces es cuando hay que echar cien mil antes, ¿eh? Razón variable quiere decir que no es una tasa permanente fija, ¿no?, por lo tanto, es impredecible, pero, aún así, las creencias del jugador le hacen pensar que sí, que la tiene controlada, que ya sabe cuándo va a cantar, ¿no?, que ya sabe cuándo va a salir. Luego, las casi ganancias, o sea, cuando parece que, pues, imaginaos, ¿no?, en comprar lotería, vamos a suponer, un adicto a la lotería o al bingo, que le ha quedado uno, un cartón, un cartón, por uno le ha cantado bingo, entonces, se cree, percibe ese menos, lo tenía casi todo, menos uno, ¿no?, casi gano, casi gano, entonces, eso, en realidad, el jugador, lo que, lo que le hace creer, o sea, tiene una función como de estímulo discriminativo, es decir, que seguro que a las siguientes, ¿no?, porque esta vez me he quedado ahí, a las puertas, cuando lo siguiente es totalmente independiente del cartón anterior, es evidente, ¿no?, y luego el refuerzo negativo, de la misma manera que cualquier sustancia alivia el craving, ¿no?, alivia ese deseo de desarrollar la conducta adictiva, es decir, que todo esto conjugado, pues, hace que la gente se enganche, ¿vale?, bueno, los sesgos cognitivos, que es lo que os comentaba antes, ¿no?, la falacia del jugador, el sesgo de familiaridad, la ilusión de control, el pensamiento mágico, personas, por ejemplo, que tienen rasgos de personalidad, más del lópus de control interno, no tan externo, tienen más dificultad, digamos, afortunadamente, para engancharse, porque no creen en la suerte de entrada, no creen en lo que yo haga, y como no puedo hacer nada, para sacar las bolas del bombo o en el orden que yo tengo en el billete de la lotería, pues, ¿para qué voy a comprar la lotería? Así es muy difícil eso, ¿no?, que me toque. Y encima, yo no puedo hacer nada, o sea, es que no tengo ningún control, es lo mismo eso que jugar a otras cosas, ¿no? Por eso, el tipo de juego también es importante, porque, por ejemplo, no es lo mismo engancharse a jugar a la máquina, donde no hay absolutamente ningún control, que engancharse a jugar al bóquet y jugarse partidas, jugarse la casa en una partida. Hay que analizar con cada paciente qué tipo de creencias tiene respecto a aquella adicción concreta que tiene, ¿de acuerdo? Porque seguro que tiene ideas específicas, creencias irracionales, pensamientos mágicos, etcétera, relacionados con ese juego concreto, ¿no?, al que está enganchado. Y luego, muchos estímulos condicionados. El hecho, por ejemplo, de pasar por delante de un bar y que esté la puerta abierta y abrir la maquineta, es que eso a alguien, por ejemplo, que esté enganchada a las máquinas, es que es como el que está a dieta y pasados los días puede hacer la pastelería, gustándole mucho los dulces. Es que lo que hay que hacer es prevención de recaídas, no pase usted por esa acera, váyase por la calle paralela o por lo menos, por lo menos, por la acera de enfrente, no pase por delante. ¿De acuerdo? Para notar el olor, pues aquí lo mismo, hay que intentar hacer prevención de estímulos condicionados desde el principio del tratamiento, evitar todo aquello que tiene una función discriminatoria y que tiene una respuesta ya condicionada por parte del sujeto, ¿no?, que le llama, que le llama inmediatamente, que sea casi automático. Todo eso hay que intentar evitarlo. Es como el que quiere dejar de fumar y tiene el paquete ahí delante todo el día, pues hombre, tíralo o por lo menos, yo qué sé, dejarlo en el coche en el baraje, ¿no?, para, si se te ocurre fumar un cigarro a las doce de la noche, bueno, pues te bajas tú píjame y zapatillas al coche a ver si quieres escapar, ¿no? Hay que ponerlo difícil, no tener el estímulo discriminativo encima, ¿vale? Bueno, aquí tenéis algunas ideas, ha salido otras veces el rojo, seguro que sale otra vez, si retengo esta fruta sale el premio, salía que esta ganaba, en fin, hoy tengo suerte, me ha tocado no sé el qué, pues hoy tengo suerte, pues tendría que comprar lotería o, en fin, ideas que la gente se dice a sí misma y que es muy importante analizar, registrar y analizar para poder debatirlas con ellos mediante terapia cognitiva y reestructuración cognitiva, análisis, etcétera, y luego aplicar las técnicas también convictuales, ¿no? De imitación de respuesta, etcétera, etcétera. Bueno, eso respecto al juego que viene en el DSM como trastorno adictivo, ¿vale? En la sección tercera del DSM 5 está la adicción a videojuegos, el trastorno por videojuegos que está propuesto como objeto de estudio. En la sección tercera ya sabéis que, por ejemplo, también está, bueno, no sé si lo sabéis, pero lo vimos en el capítulo 2, me parece, hablamos sobre la estructura, ¿no? Pero, por ejemplo, en la sección tercera también está la nueva propuesta más de corte dimensional para el trastorno, para los trastornos de personalidad, ¿de acuerdo? En la sección tercera hay propuestas medidas emergentes, digamos, que todavía no han sido aceptadas para pasar al pero que se están estudiando y que, bueno, que se puede, que se trabaja ya con ellos, ¿no? Entonces, los videojuegos pueden ser desde tener un uso recreativo, pues hay gente que hoy se echa una partida a lo que sea, ¿no? Otros que ya están muy implicados, otros donde ya hay una problemática real y otros donde ya la computadora es totalmente adictiva, digamos, ¿no? En los jugadores, en los runners. Bueno, entonces, aquí tenéis la propuesta que está en la sección tercera del trastorno de juego por internet que propone el DSM-5, ¿de acuerdo? Entonces, dice que tiene que tener cinco o más de los siguientes síntomas, de estos síntomas, en un periodo de nueve, de doce meses, perdón, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo revisáis, pero fijaos que básicamente consiste en que todo, vamos, el grueso de la vida de la persona está pendiente de jugar, se aísla de todo lo demás, deja cosas de hacer por hacer, sobre todo la gente joven, deja de estudiar, deja de dormir por estar enganchado, deja de relacionarse con nadie ni con la familia, no come ni con la familia porque está jugando, engaña para que parezca que no están tan enganchados, de acuerdo, cada vez tienen más necesidad de dedicar más horas, más intensidad, etcétera, es decir, hay tolerancia, de acuerdo, aparecen síntomas de abstinencia también cuando se les quita, estos síntomas normalmente son pues ansiedad, tristeza, irritabilidad, pero incluso algunas veces es verdaderamente violenta, esa irritabilidad, imaginaos un adolescente que esté súper enganchado y que de repente un día su madre diga, mira, es que se ha acabado, o sea, y claro, le va a dar un mono que ya veremos si no acaba la costa o no, mal, ¿no? Bueno, en fin, utilizan también el juego para aliviarse de un afecto negativo, cuando se encuentran mal, pues, siguen jugando para sentirse mejor y eso, y ponen en juego sus relaciones, su trabajo, sus estudios, etcétera, por jugar a internet, ¿vale? Bueno, ahora hablaremos de por qué internet es tan adictiva también. Bueno, aquí algunas especificaciones, esto ya lo leeréis, ¿vale? Y, bueno, estos síntomas que hemos visto, todos esos síntomas, esos doce, se pueden agrupar en tres categorías. La centralidad, el protagonismo del juego en la vida de la persona, en detrimento de cualquier otra cosa, los fenómenos de abstinencia y tolerancia también, al igual que en las adicciones por sustancias y los problemas que se derivan, ¿no? Engaños, pérdida de relaciones de estudio, broncas con la familia, mala relación, pérdida de trabajo, bueno, en fin, lo que sea, ¿no? Y esto ocurre tanto para los juegos online como los offline, ¿de acuerdo? Estas características comparten también con la CIE-11 que también tiene este diagnóstico, estas características, las dificultades de control, la centralidad del juego, la continuación del juego, o sea, bien, cuando a pesar de todo, a pesar de todas las consecuencias y también, como veíamos al principio, que esos síntomas estén presentes al menos durante doce meses, ¿vale? ¿Qué cosas comparten los juegos por internet y los que no son por internet? ¿Vale? Pues, el uso persistente de los juegos, la afectación significativa al funcionamiento cotidiano, que al menos también duren doce meses, los síntomas, pérdida de control, otras cosas ya no les interesan, es la prioridad del juego y a pesar de todas las consecuencias negativas que tienen, pues los mantienen. Ahora, es verdad que los juegos online, como os decía un minuto, tienen mayor capacidad adictiva, ¿por qué? Porque son más interactivos, porque al otro lado hay alguien, ¿de acuerdo? Y entonces, muchas veces son multijugadores o la gente se genera un avatar, ¿no? No tienen final nunca, muchas veces, ¿no? Son muy interactivos, entonces, eso añade más tipos de refuerzo al juego, ¿no? Y más tipos de incentivo, ¿de acuerdo? Entonces, tienen más reforzador y por lo tanto tienen mayor potencial adictivo. Bueno, la epidemiología y el curso pues es muy variable, sobre todo se da más en varones y especialmente los online y sobre todo en varones asiáticos además la prevalencia es altísima en los asiáticos, no sé por qué, a lo mejor porque tienen tanta tecnología que la deben regalar y entonces enganchando desde los jóvenes es una bobada que se me acaba de ocurrir. Pero bueno, también es que es muy difícil porque como mides la adicción pues como hay mil instrumentos y uno es igual y no es una medida estricta de precisión pues los resultados también son muy variantes. En general los varones más prevalencia, los adolescentes más y los países asiáticos más. Lo de los móviles como digo ha sido un desastre en muchos órdenes que son maravillosos para algunas cosas cuando se falta pero la verdad es que para otras pues ha sido ni atención en clase ni en fin luego la comunicación se ha visto afectada también la de enredos que hay por whatsapp Dios mío en fin eso no pasaría muchas veces cara a cara en una comunicación directa pero bueno es lo que tenemos y luego hay algunos como marcadores biológicos la vulnerabilidad al estrés y luego todo aquello sí ya voy que esté relacionado con los discursos de recompensa la motivación y la autorregulación es decir el control de los impulsos etc. ¿Hay algún tipo de estudio que se centre en el porqué de que esta clase de trastorno se den mayormente en varones? Sí bueno no sé si eras tú la que preguntó esto de las parafilias también en internet y traté de contestar pero no hay una respuesta inequívoca Sara en este caso en el caso del juego pues por un lado los tipos de juegos tienen mucho que ver con lo espacial con las luchas con las guerras todo eso generalmente suele atraer más a los chicos yo no voy a entrar en el debate de si es cultural o es biológico yo creo que muchos estudios nórdicos norteamericanos alemanes británicos ya han demostrado que hay algunas tendencias que se dan ya que vamos en bebés de un mes o sea que fijan la mirada más tiempo en determinado tipo de estímulos las niñas y en otros los niños o sea que hay poca efecto cultural hay todavía ¿vale? pero bueno no entro en eso aunque algún día si queréis pues os paso bibliografía o algún vídeo de Dios científico o sea serio o sea muy interesante esto en el caso de las parafilias traté de contestar también en el caso de las parafilias también las parafilias lo contesté en el foro lo digo pues si alguno queréis mirar más detalladamente pero lo menciono ahora en el caso de las parafilias también también son las más comunes pero además las más comunes en varones las más frecuentes además de la de la pedofilia son el bollerismo y el exhibicionismo desde algunas teorías digamos de la interactividad sexual esas dos fases o sea esas dos parafilias estarían relacionadas con la fase del cortejo ¿vale? la psicología evolucionista teniendo en cuenta el método reproductivo que condiciona en gran medida la selección de pareja en nuestra especie y en todas ¿vale? no solo en la nuestra lo que lo que viene a decir es que claro el varón produce muchos espomatozoides que son células muy económicas en términos biológicos para el varón produce millones ¿vale? y además hace por lo tanto hace una pequeña inversión produce millones pero son células que no que no son grandes digamos en términos biológicos en cambio la mujer produce muy pocos óvulos óvulos a lo largo de su vida y además si se quede a la hora de la reproducción hace una mucho mayor inversión biológica ¿de acuerdo? entonces la estrategia reproductiva en este caso del varón como en muchas otras especies es desperdigar espermatozoides o sea repartir espermatozoides a ver si aterrizan en algún sitio que fructifiquen ¿no? ¿para qué? pues para aumentar su carga reproductiva para aumentar su potencial de transmisión genética ¿no? en cambio en el caso de la mujer como va a hacer una gran inversión biológica tanto antes del embarazo porque la célula del óvulo es muy grande comparada con el espermatozoide como después durante toda la gestación como después en la etapa de crianza pues lo que va a hacer es seleccionar digamos ¿no? entonces esa estrategia de exhibirse ¿no? para estaría digamos desde la psicología evolucionista explicaría de alguna manera que las parafilias más comunes en los varones sean el exhibicionismo y el bollerismo además de la pedofilia que no le encuentro explicación en esa línea pero bueno yo os digo un poco lo que he ido buscando y lo que he leído ¿no? en el caso de la mujer la parafilia más común es el masoquismo curiosamente la situación de aunque es posible que la pedofilia también esté infravalorada porque también hay más mucho peso lo digo por los temas jurídicos que yo me muevo porque hay mucha más tolerancia al contacto físico entre una mujer y un niño o una niña que entre un varón y un niño de 11 años o una niña de 11 años ¿vale? con el varón enseguida el personal se mosquea con la mujer no se mosquea casi nadie ¿de acuerdo? en cambio puede ser igualmente pedófila aunque sin ninguna duda las tasas son infinitamente inferiores ¿vale? aunque seguramente infraestimadas entonces el hecho de que la parafilia más frecuente en el caso de la mujer sea el masoquismo se ha relacionado también con el hecho de siglos digamos de represión de la sexualidad femenina ¿no? donde en sus fantasías adopta quien desarrolla esa parafilia desarrolla o sea adopta una posición de sumisa de sumisión ¿no? luego las fantasías sexuales asociadas a la masturbación rápidamente quedan condicionadas es decir que si no tiene fantasías de un tipo o de otro con la masturbación quedan rápidamente condicionadas así todo parafílico incluso digo todo asesino en serie o sea no todos son sexuales pero muchos de los seriales son sexuales homicidas ¿no? entonces la parafilia es muy sexual también y es muy de control de poder casi siempre ¿no? entonces han pasado años y años muchas veces soñando despiertos es decir en soñando situaciones que le resultaban estimulantes y que lo asociaban a la masturbación entonces esa sería otra manera también bastante eficaz de ir generando parafilias es decir yo entiendo que no hay una respuesta única y que intervienen sin ninguna duda pues factores culturales factores sociales factores biológicos y luego factores también de tipo personal ¿vale? bueno en fin ¿qué más? ¿qué más? bueno pues las edades ya las hemos dicho luego los asiáticos y luego pues en fin establecer un poco digamos tipo diferencial con otros con otras problemáticas ¿vale? algunos modelos etiológicos basados un poco en lo que ya hemos visto ¿no? en la falta de control en condiciones disfuncionales en fin tenemos que ir terminando ya lo miraréis pero esto ya es muy muy sencillo y modelo neurocognitivo que interviene donde también intervienen en este modelo ¿no? pues las áreas digamos que tienen que ver con el tema del control con la inclusividad es fundamentalmente lo frontal ¿no? y el sistema digamos interoceptivo ¿no? que responde al craving con una conducta impulsiva ¿vale? al craving al deseo ese intenso ¿no? que rápidamente respondo las recomendaciones bueno las leéis todas pero subrayo una los grupos de autoayuda porque durante muchos años el juego patológico no se trabajaba digamos en la sanidad pública digamos ¿no? por lo menos en este país entonces surgieron afortunadamente asociaciones pues tipo Asajer y otros ¿no? Asajer como sabéis es la más famosa que se puso a dar tratamiento a sus propios usuarios ¿no? a sus propios asociados o familiares con problemas de este tipo ahora por supuesto ya se atiende en centros ¿no? pero hace años pues no no estaba tan extendido entonces funcionaron mucho grupos de autoayuda los grupos de autoayuda son interesantes como medida complementaria pero nunca como tratamiento único ¿eh? eso sí tenerlo claro porque porque pueden venir muy bien igual que en otras adicciones pero luego hay que individualizar mucho también porque hay que hablar de las cogniciones de cada uno de cuáles son los estímulos discriminantes para cada uno y hay que individualizar mucho la pauta ¿de acuerdo? bueno no da tiempo a que veamos aquí nada más os mandaré ya el pdf también de los trastornos alimentarios para que vayáis aprovechando la semana que viene ¿de acuerdo? y lo revisaremos en la siguiente semana que será ya cuando tengamos tutería antes de navidad ¿de acuerdo? bueno pues muchas gracias a todos me he pasado de tiempo porque tengo que en teoría abrir las ventanas rápidamente así que que disfrutéis ¿de acuerdo?